23 de septiembre de 1788. Querido Arno, nunca pensé que me pudiese aburrir tanto en París. ¿Te lo puedes creer? Es la mejor ciudad del mundo y aquí estoy yo, atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer. Es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo. ¿Lo recuerdas? Nevó durante una semana seguida y no pudimos ni salir de casa. Y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán. Bueno, convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada por un joven príncipe franco. Y el pobre hombre no salía de su cocina sin su rosario en una mano y una biblia en la otra. Añoro aquellos días. Lo que me enseñan los amigos de mi padre es... Bueno, ojalá te pudiese hablar del tema. Puede que algún día, pero ahora no. Así no. Pero sigo añorando aquellos días. Añoro mi hogar. Te añoro a ti. Convence a mi padre para que te traiga con él la próxima vez que venga a París. Siempre tuya. Él es. Ouch. Nunca convencí a su padre para que me trajera a París. A ver, Cate, un momento. ¿Qué quieres, entonces? ¿Eres monárquico? ¿De qué me acusas exactamente? No soy ningún traidor. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes pinta de monárquico? Con esa ropa elegante y ese acento ridículo. ¿Sí? Lo hice tarde. Lo sé. Hay un montón de secundarios, ¿eh? Perdón. Vale, lo que sí que voy a hacer es todas las atalayas. Primero. 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 Ya, para ser de ahí, vamos. Vamos. ¡No te gusta, eh! ¡De acuerdo! ¡No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡Que ahora viene la parte en la que cuelgo tus tripas del palmero! ¡Haz caso a las advertencias, idiota! ¡Tú, quieto ahí! ¡Vuelve aquí! ¡Será más rápido! ¡Eh! ¿Quieres que busque un postre y te cuelgue de lo alto? ¡No, no! . 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 Vale, es que lo he pensado a Tarce, pero lo acabo de pensar. Ahí no hay... No. ¿A dónde vas? ¡Yo también quiero jugar! O juega ahora. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vacid a我的 ropa! ¡I lo voy a hacer de la BSI. ¿De la BSI? ¡No podemos ver! ¡No podemos ver! ¡No podemos ver! ¡Bien! ¡Yo no sé tanto por lo que antes! ¡Que cos! ¡Mar ¡Gracias! 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 ¿Es aquí arriba? Sí, es aquí arriba ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Ha huido! ¡Pug! ¡Para! ¡Sí, tú! ¡Ven aquí! Vale, acá arriba. ¿Y el otro es aquí abajo? Sí. ¿Qué traje será este? No tienes nada. No tienes nada. ¡Huecho auditores! ¡Perfecto! y te va a matar por gusto Me salió contraproducente el matar por gusto la verdad lo admito ¡Suscríbete al canal! 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 Los amarillos normalmente no solo dan dinero. Estaparon. Vale. Yo por el momento aquí no se puedo enfrentar a nadie. Vale. Yo simplemente cohesisto. Vuelvo. Bye. ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias!